Hola a todos, mi nombre es Luis Miguel López, soy instructor en OpenWebinars, suelo trabajar con tecnologías del ecosistema Java, Java SE, Java E, Spring, Hibernate, también con Android y hoy vengo a presentaros las tres maneras diferentes que tenemos de configurar una aplicación de Spring vía XML, a través de anotaciones o con la llamada configuración java config, si habéis trabajado algo en Spring o habéis leído algo sobre esta tecnología sabréis que requiere de un gran esfuerzo de configuración, la creación de cualquier aplicación requiere de bastante esfuerzo de configuración, por ello se nos ofrecen tres alternativas, desde la versión 3 de Spring tenemos tres alternativas para configurar nuestra aplicación XML, que es la alternativa original, posteriormente surgió el uso de anotaciones y ya digo desde la versión 3 de Spring podemos usar la configuración programática a través de que java config ¿Cuál sería mejor? Bueno pues presentemos cada una de ellas, sus pros, sus contras y podremos tomar una decisión. Como decía en los inicios, conforme surge la tecnología de Spring allá por el año 2003, la configuración de los bins de las clases gestionadas por el contenedor de inversión de control se hacía a través de XML. Podíamos tener uno o más ficheros XML donde íbamos registrando nuestros bins, las referencias entre ellos, propiedades y todos los elementos se hacían mediante estos ficheros descriptores de XML. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Como ventaja es que la configuración era centralizada y a la vez externa al código Java. También la posibilidad de fragmentar la configuración en diferentes ficheros de XML. Es el único esquema que nos permite realizar una inyección explícita, una referencia explícita de un bin a otro bin y bueno es totalmente ortogonal a Java. Es decir, no tiene nada que ver, no está nada acoplada, bueno, nuestro código Java con nuestra metainformación en XML. También tiene algunas grandes desventajas. Lo primero que es muy verboso, es un concepto que se utiliza mucho en informática. Es decir, que hay que escribir mucho para conseguir algo. También es ciertamente complejo conocer la estructura. De hecho, escribir cualquier XML suele serlo habitualmente. No es type safe, es decir, que si nos equivocamos a la hora de asignar una referencia de un tipo a otro que no son compatibles, el error no nos dará en tiempo de compilación, sino que será en el momento clave de ejecución de inyección de ese bin. Y bueno, puede ser terrible si queremos partir nuestra aplicación en diferentes librerías, tener descriptores XML de esas librerías, intentar cargarlo puede ser bastante terrible. Con la versión 2.5 de Spring surge la posibilidad de utilizar anotaciones para poder configurar nuestros bins. En este caso, configuración y código van íntimamente asociados siguiendo el principio de localidad. Como podéis comprobar, pues la configuración de un bin, indicar que una clase es un componente, de hecho estereotipado, es decir, que es un servicio, o que es un repositorio, o que requiere de una... que se le inyecte una dependencia, va directamente puesto en el código. Las anotaciones también tienen sus ventajas y desventajas. La ventaja es que es bastante más simple, de hecho suele ser uno de los mecanismos que más gustan cuando se empieza a aprender esta tecnología. La localidad, es decir, configuración y código van juntos. Se trabaja con un solo lenguaje, no es necesario saber XML y son bastante flexibles porque además son extensibles. Como desventaja es que, bueno, perdemos esa ortogonalidad, es decir, que existe un mayor acoplamiento entre código y configuración. Algunos autores se siguen preguntando si estas clases anotadas siguen siendo pollos, es decir, plain old java object, es decir, clases java de las de toda la vida, ¿vale? En XML sí que lo eran, pero ahora algunos autores se lo llegan a preguntar y que, bueno, la configuración se descentraliza siguiendo ese principio de localidad, pero puede ser en ocasiones algo complejo ver una foto completa de toda la configuración de nuestros bins. Con la versión 3D Spring surge la posibilidad de utilizar algo llamado java config, que es configuración a través de java. La configuración, pues, se realiza en clases java, que suelen estar anotadas con la anotación arroba configuration y los bins se van cargando a través de métodos anotados con arroba bin. Aquí tendríamos un ejemplo en el que, bueno, pues una clase de configuración cargaría dos bins distintos, uno de tipo fur y otro de tipo bar. Como sucedía con las dos anteriores, también tiene sus ventaja y desventaja. Aun siendo con java, es totalmente ortogonal al código porque no están relacionados. Aquí sí tenemos la ventaja de que es type safe. No podríamos devolver un bin de un tipo para una referencia de otro tipo. Nos permite aplicar patrones de diseño a nuestras clases de configuración. Incluso podríamos configurar clases de terceros, bins que son desarrollados por otros, en una librería o por otros programadores, a los cuales no tenemos acceso a su código fuente y los cuales no podríamos anotar como servicios, repositorios, lo que fuese. De esta manera, pues, podríamos crear bins de esas clases. Como desventaja, sí podríamos decir que en un proyecto pequeño sí es verdad que no es complicado de usar, pero conforme tengamos un proyecto grande con decenas o cientos de bins, la configuración puede ser algo compleja si no se es muy estricto a la hora de ir particionando las clases de configuración. También existe la posibilidad de utilizar una fórmula mixta en la que podemos mezclar algunos de los tipos que hemos visto. De hecho, podríamos llegar a mezclar el uso de los tres, cosa que no suele ser habitual. Sí suele ser más usual el mezclar XML y anotaciones, sobre todo con proyectos legacy o gente que tiene bastante experiencia con el desarrollo de Spring y también suele ser más usual, de hecho más actual, el uso de Java config y anotaciones. ¿Qué alternativa sería mejor? Pues la palabra o la respuesta sería depende. Tendríamos que ver con cuál nos sentimos más cómodos y la experiencia o la madurez que tenemos. Yo si acaso os recomendaría si estáis iniciándolo en el desarrollo de Spring y las aplicaciones pues no son muy grandes, que pudierais comenzar con el uso de anotaciones y de Java config y en el caso de que necesitéis hacer algún tipo de inyección explícita, que fuera muy conflictiva, que pudierais usar XML. Si queréis aprender más sobre Spring podéis pulsar aquí y acceder a nuestro curso.